Son las 18 minutos de la noche, vamos a comenzar nuestra conversación con el ministro de Justicia, Francisco Camaño. Doctor en Derecho por la Universidad de Santiago, Francisco Camaño nace hace 47 años en la localidad Coruñesa de CE. Tras llegar a la Moncloa en 2004, Zapatero le designa Secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes. Su principal ocupación allí durante cinco años fue trabajar en la reforma de varios estatutos de autonomía. Una labor que le dio fama de dialogante, de hombre de consenso y hábil en las negociaciones. Fueron esas tres cualidades precisamente las que le valieron llegar hace un año al Ministerio de Justicia, sustituyendo en el cargo a Mariano Fernández Bermejo. Desde entonces ha logrado apaciguar el ánimo de los funcionarios. También abrir canales de comunicación fluidos con las asociaciones profesionales. Mantener un diálogo sincero y abierto con todos los colectivos relacionados con la Administración de Justicia. Y avanzar en el proceso de modernización de la justicia, uno de sus mayores logros. Necesitamos que en nuestro país los jueces y tribunales puedan trabajar en red. En alguna ocasión ha confesado que duerme poco, unas cuatro horas al día. Su tiempo libre lo dedica a su mujer y a sus dos hijas y también a navegar. Es un enamorado del mar de su tierra donde vuelve siempre que puede. En Corcubión está anclado su velero, bautizado Asixo, nombre del grupo de rock gallego que Fran, como le llaman sus allegados, fundó en su adolescencia. ¿Qué es sencillamente lo que... Señor ministro, buenas noches. Buenas noches. Sé que usted también ha actuado en un grupo de rock, como su predecesor. Efectivamente. Parece que hay que ser de un grupo de rock para ser ministro de Justicia. No lo sé, pero tanto el ministro Juan Fernando López Aguilar, como efectivamente el ministro de la Bermeja y yo mismo, pues tenemos afición por la música. Bueno, lleva usted un año y la verdad es que mucho ruido no ha hecho, pero ha presentado veinte o veintitantas iniciativas legislativas, ¿no? En efecto, hemos trabajado muy intensamente para iniciar, y ya estamos en él, un verdadero proceso de reconversión de la administración de justicia en España. Otro estilo, otra forma de atender al ciudadano, entendiendo que la administración de justicia ha de ser también, además de un poder del Estado, además de un valor en un Estado democrático, un servicio público de calidad al ciudadano. Sí, como precisamente hoy se ha presentado un informe en el que ocho expertos han estado trabajando mucho tiempo, y que se nos dice, puede ser un poco el material de base para una reflexión que transforme completamente la justicia, dentro de un momento vamos a pedirle que nos lo explique. Pero antes hay tres o cuatro asuntos muy calientes de la actualidad sobre los que quisiéramos pedirle opinión, sobre el tema Garzón. Quisiéramos saber qué puede usted decirnos o qué quiere usted decirnos. Pues, en primer lugar, yo entiendo que haya muchas personas, tanto en España como fuera de España, que no comprendan un poco la situación que se está planteando en relación con el asunto principal, que es el que tiene que ver con la investigación de asuntos vinculados con la memoria histórica. Y comprendo también, porque es propio de un Estado democrático, que los ciudadanos en el ejercicio de su libertad de expresión critiquen o se manifiesten o debatan en torno a las resoluciones judiciales. Pero como ministro de Justicia no puedo expresarme ni pronunciarme sobre cuestiones que están subyúdice y sí manifestar, sin embargo, mi confianza en dos cosas. La primera, la presunción de inocencia que tiene toda persona en nuestro sistema, también los jueces, y en segundo lugar, la confianza en el Tribunal Supremo para que en su día resuelva este asunto con arreglo a derecho. Y en el caso Gürtel, dejando también el capítulo judicial, que seguirá su camino, ¿qué debería políticamente estarse haciendo ya desde su punto de vista? Pues efectivamente, ante la corrupción no hay derechas ni izquierdas, en mi opinión, solo hay un bando. El bando de la política, de los que creemos en ella, y el bando de los que alientan la antipolítica. Y los demócratas saben perfectamente en qué bando deben estar. Por eso, desde la responsabilidad política y con independencia de la judicial, creo que hay que dar una respuesta rápida a situaciones como estas, y que además debe darse una explicación a los ciudadanos ante casos de esta gravedad. ¿No es un poco decepcionante que siendo así, que deberíamos estar derechas, izquierdas o centros, en un lado los que están con la ley y en otro los que no están con la ley, que muchos ciudadanos están siempre con los nuestros en cualquier circunstancia, hasta la hora de votar? Yo creo que efectivamente, uno de los elementos fundamentales de la convivencia democrática es desarrollar y hacer valer ese tipo de valores. Hay cosas que todos debemos repeler en un Estado democrático, como son ciertos fenómenos de intolerancia, pero también ciertos fenómenos delictivos que atacan las esencias mismas del sistema y la corrupción es uno de ellos. Usted ha estado, se ha recordado hace un momento, bastantes años, trabajando de una manera muy activa, engrasando muchas relaciones no muy fáciles en las reformas de los nuevos estatutos. ¿Qué pasa con el Estatuto catalán? El Tribunal Constitucional, ¿a usted no le parece bastante lamentable que esté el Constitucional tanto tiempo dilucidando un asunto de tal importancia, mientras el Estatuto sigue desarrollándose día a día? Todos deseamos, creo, que la sentencia salga lo antes posible, pero tenemos que reconocer y admitir todos que el Tribunal Constitucional tiene que enfrentarse a un asunto que, más allá de su complejidad, es un recurso planteado por el Partido Popular donde se impugna ni más ni menos que 126, algo más de 130 artículos para ser exactos, y que el Tribunal tiene el deber de ir respondiendo a todos y cada uno de esos artículos, artículos, muchos de ellos, por cierto, que el propio Partido Popular votó favorablemente en su literalidad y que no ha impugnado y que están presentes en otros estatutos de autonomía. Por tanto, más allá de la dificultad técnica que tiene la sentencia, es que además ha habido una impugnación inmensa, probablemente como nunca se ha dado frente a una ley en nuestro país, y eso también exige un trabajo técnico y profundo. Con todo, deseamos que el Tribunal Constitucional pueda resolver lo antes posible este asunto, que dicte una buena sentencia, pero también, dicho sea de paso, es síntoma de normalidad democrática que asuntos como estos estén en manos de un tribunal, y todo lo que debemos hacer también es dejar cumplir con su cometido y dejar hacer en esa tarea de dictar una sentencia. Pero ya parece bastante claro, señor ministro, que desde el punto de vista técnico, lo que hubiera debido de estudiarse, fuera cual fuese su complejidad, está estudiado más que de sobra. No parece que sea lo técnico lo que ahora mismo detiene al Tribunal Constitucional, ¿no? Pero es que dentro de lo técnico están también los procesos de deliberación, de deliberación sobre aspectos profundos, sobre aspectos que afectan a la Constitución, y sobre los que el Tribunal tiene que dar una respuesta a todos los ciudadanos, y la tiene que hacer en derecho. Por tanto, tiene que ser una respuesta fundada y razonada. Y eso es una tarea compleja y difícil. Lo es cuando se impugnan piezas muy pequeñas de una ley, y por tanto se multiplican aquí por mucho cuando se impugna prácticamente la totalidad de un texto. ¿Hay que revisar la ley del menor, señor ministro? Personalmente creo que no. Más allá de demostrar mi solidaridad con todas las familias que recientemente han sufrido supuestos como estos, yo soy también de los que creo que no debemos, y así lo he dicho en alguna ocasión, legislar en caliente. Y por dar algún dato, en el año 2000, en nuestro país, asesinatos o homicidios con resultado de muerte, cometidos por personas entre 14 y 16 años, por menores en esa edad, era de 11. Esa fue la cifra que tuvimos. En el año 2000, en el año 2001-2002, esa cifra se redujo a 9, en los años 2007-2008 a 4, y en el año 2009 hubo 1 en todo el país. Por tanto, hay que tener también presente la realidad objetiva, y pensar que las leyes se hacen para regular la mayoría de los supuestos, y que en casos como la ley del menor están en conflicto muchos intereses superpuestos. Hacer valer el derecho, por supuesto, sancionar a quien incumple las leyes, pero también la protección del menor y la protección de ciertos valores sociales que están en juego. En el caso de los crímenes contra las mujeres, ¿hay alguna novedad legal que introducir, o lo que queda por hacer no tiene que ver ya con la ley, sino con otros procesos de otra naturaleza social, cultural, etcétera? España está a la cabeza de los países de la Unión Europea, y ahora como presidencia lo podemos comprobar de manera muy directa, en la lucha contra la violencia de género. Es un país líder en estas cuestiones, y tenemos una legislación muy potente para atenderla. De todas formas, en la reforma que estamos llevando a cabo del Código Penal, se introducen también matizaciones que están vinculadas con la violencia de género, y que tienen que ver básicamente con la trata de seres humanos, con la explotación de mujeres en la prostitución, y máxime cuando esas mujeres son menores, donde reforzamos ahí la carga punitiva. Por tanto, creemos que hay que estar atendiendo a los diversos frentes para conseguir de una vez por todas que esta lacra, que es la violencia machista, desaparezca de nuestra sociedad. Cuando llegó usted al Ministerio estaban sobre la mesa algunos asuntos muy calientes. Uno, un escandaloso dato que hablaba de unos retrasos, de decenas de miles de sentencias o de casos. ¿Ha podido, no digo actualizarse, pero detenerse ese escándalo de los atrasos? Al menos hemos tomado conciencia todos los interlocutores de la justicia, no sólo del problema, que eso es algo que se percibía desde hace tiempo, sino de cuáles han de ser las soluciones, y hemos consensuado las líneas de trabajo para efectivamente evitar esa situación de colapso en la administración de justicia. Y esas líneas son básicamente tres. Por una parte, reorganizar la estructura judicial. Tenemos una administración de justicia que se asienta sobre un mapa de España del siglo XIX, y hoy el mapa de España es muy distinto a aquel. Primera medida, por tanto, no hay el mismo tipo de litigios, ni hay las mismas formas de comunicación, ni hay las mismas necesidades ni de ubicación de población. Hay lugares donde la población española ha crecido más, y en otros, sin embargo, ha decrecido. Pero nuestro mapa judicial no responde a esas variaciones. En segundo lugar, teníamos una administración de justicia no actualizada, desde el punto de vista tecnológico. Pero no se trata aquí de poner más ordenadores, porque quizá eso sea solo ampliar el caos. Se trata de pensar y de reproducir, por tanto, nuevos procedimientos de trabajo en los que las nuevas tecnologías generen sinergias. Y en ello también estamos en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y con las comunidades autónomas. Y un tercer elemento fundamental. Tenemos que introducir en nuestro país una cultura que existe en otros, sobre todo en los anglosajones, que es la de que no todo conflicto tiene que ser resuelto por un juez. Y por eso hemos aprobado una ley de mediación y una ley de arbitraje, que eso va a impedir que los tribunales de justicia lleguen a aquellos asuntos realmente serios, imprescindibles en la intervención del juez, pero permitamos que los propios ciudadanos tengan instrumentos válidos de resolución de conflictos a través de mediadores, a través de árbitros, como hay en otros países. Y eso nos permitirá tener una justicia más eficaz, más sentida por el ciudadano, y a la vez descargar a nuestros tribunales del nivel de asuntos que él tiene. Estamos ya metidos en este informe que, como hemos dicho hoy, hemos sabido que ha recibido usted y que en cierto sentido usted ha dado a conocer, eran ocho expertos, han estado meses trabajando para proponer lo que usted a su vez propone como un gran debate. La primera de las cosas que nos ha llamado la atención es cuando usted dice no es solamente falta de medios, sino que hemos de revisarlo todo. Algo de lo que nos decía de la geografía iba un poco por ahí. ¿Hablan ustedes de crear nuevos juzgados de base o cómo se llama eso? Efectivamente. Esta es una propuesta que hoy he recibido y que es muy ambiciosa y agradezco muchísimo a las personas expertas que han trabajado en ello, la labor que han hecho. Porque el esfuerzo presupuestario de recursos, incluso en situación de crisis, lo está haciendo este gobierno. Yo quiero recordarle a todos los españoles que en los últimos diez años la inversión conjunta de todos los españoles, Estado y comunidades autónomas con competencia en materia de justicia, se ha duplicado. Por lo tanto, estamos atendiendo ya a la justicia por todas las administraciones. Y que además, y es un claro ejemplo, a pesar de la situación de crisis, el gobierno solidariamente ha mantenido una oferta pública de empleo para el sector de la justicia muy superior a la que existe para el resto de las administraciones públicas. Por lo tanto, esas medidas se están adoptando. Pero es necesario abordar, como bien indicabas, esas otras transformaciones. Y entre otras, los expertos han propuesto una, y apunto a lo que tú señalabas, que me parece muy importante y fundamental y que intentaré muy brevemente explicar. Sustituir el juzgado tradicional, un juez, un secretario, ocho funcionarios, por tribunales servidos por varios jueces. Y esto no es solo organización, no es solo ahorrar recursos, una mejor planificación. Es también crear el espíritu de colegiación entre los propios jueces. Ya no es su juzgado, sino un juez que sirve en un tribunal. Es intercambiar opiniones sobre la jurisprudencia que van a mantener y, por tanto, una aplicación más igual de la ley. Todo esto, en definitiva, son ventajas añadidas frente al sistema que tenemos hoy. Y la idea de modificar, no sé, la perspectiva de los juzgados penales o civiles para que el Supremo pueda tener, a su vez, un carácter distinto, un carácter más o menos de gran referencia doctrinal, ¿nos lo puede usted explicar eso un poco mejor? Sí, nosotros actualmente España tiene un problema con la segunda instancia penal. Y tiene un problema, a su vez, con la casación penal. Porque no todas las sentencias que interpretan el Código Penal pueden llegar al Tribunal Supremo. Y, por tanto, esto hace que se pueda aplicar el Código Penal de manera distinta en distintos lugares del territorio nacional. La función del Tribunal Supremo es, precisamente, la de garantizar que la ley se aplica por igual. Y para eso el recurso de casación debe ser para unificar doctrina. Y para que el Tribunal pueda cometer esa tarea, tiene que tener sentencias de Tribunales Superiores de Justicia que le sirvan de contraste para ver si se está aplicando o no igual a ley en el territorio. Esto exige que la segunda instancia penal se sitúe en unas salas, la de lo civil y de lo penal actualmente, que habría que desglosar según la propuesta de los expertos, y que ahí exista realmente la segunda instancia. Con lo cual tendríamos las audiencias provinciales que editan la primera, una segunda instancia de verdad completa en los Tribunales Superiores y un Tribunal Supremo especializado en su tarea principal, que es la de garantizar la igualdad de la aplicación de la ley. Lo que parece también que los informes recomiendan un viejo anhelo que anda por ahí flotando, y es que la investigación corra a cargo de los fiscales. Ahora tenemos al juez que desarrolla la investigación y luego juzga, se trataría de que la acción investigadora corresponda a los fiscales y que el juez solo aparezca para juzgar. Esto sabemos que hace mucho tiempo suscita una cierta controversia, pero los informes de los expertos parecen recomendarlo muy seriamente, ¿no? Y nosotros estamos trabajando en la elaboración de una ley de enjuiciamiento criminal que va precisamente en esa dirección. La actual ley de enjuiciamiento criminal, que ha sido muy modificada a lo largo del tiempo, sobre todo después de la entrada en vigor de la Constitución, sin embargo mantiene elementos que todavía están inspirados en su origen, que es una ley de finales del siglo XIX. Y esta ley le dice al juez instructor que tiene que hacer dos cosas que realmente son muy difíciles de compaginar. Por una, averiguar la realidad de los hechos, investigar lo que hacen las personas, y a la vez garantizar los derechos fundamentales de esas personas que tienen que ser investigadas. Pues bien, de la misma manera que los españoles vivimos con naturalidad, que el juez que instruía no podía juzgar, y hoy una cosa es el juez instructor y otra los jueces que juzgan, ahora tendremos que separar también las funciones instructoras, dándosela a alguien que investigue, y a un juez que garantice mis derechos precisamente frente a quien me está investigando. Un juez que garantice mis derechos frente al Ministerio Público. Este es el modelo que hay en todos los sistemas democráticos, solo queda Francia que lo está cambiando, y España con el viejo sistema de instrucción judicial. Estas son algunas de las cosas que, como decimos, están ahora como constituyendo la oferta de gran debate. ¿Qué cree usted que pase con este tipo de ideas? ¿O cómo piensa usted que circulen para que haya un debate furtífero? Nosotros creemos que este conjunto de ideas, que ya se están trasladando a proyectos y a programas de acciones concretos, poco a poco y de manera progresiva, tienen la capacidad de transformación y tienen un amplísimo consenso, tanto en el sector de la justicia, como creo que también en el conjunto de los ciudadanos, que lo entienden perfectamente. Hay algunas leyes que están ya en curso, como ha sido toda la reforma también del registro civil, que es otro de los elementos de modernidad imprescindibles en este país. Todavía estamos con un registro que fue diseñado prácticamente en el primer tercio del siglo XIX, es decir, horroroso, por tanto, en su gestión. Y todas estas medidas, lo que creo es que van a estar más allá del debate puntual, van a servir de grandes líneas para este proceso de reconversión, en el que, insisto, ya estamos desde hace la dimensión. Oye, mientras tanto, porque ya nos decía hace un momento que, en fin, la informática no es comprarse ordenadores solos, sino sencillamente un juego de sinergias, decía. Pero cuando usted llegó, había estallado y provocó hasta, como consecuencias derivadas, una huelga de jueces, el famoso caso de Mariluz y el caso de su asesino, o presunto asesino, que no se conocía muy bien su historial delictivo porque no estaban coordinados los distintos servicios. A la espera de que lleguen, en fin, a fructificar todos estos objetivos, ¿se ha avanzado algo, por lo menos, en una primera fase en ese capítulo? Sí, por supuesto, se han adoptado medidas inmediatas para que la información en esos particulares supuestos sea fluida y no se produzcan situaciones como esas. Pero, más allá de utilizar programas específicos o remedios muy puntuales, en lo que estamos trabajando, y así lo aprobamos ya con todas las comunidades autónomas y el Consejo, es un proyecto que denominamos EGIS. El nombre es muy complejo, es Espacio de Interoperatividad Judicial y de Seguridad, pero que no deja de ser más que un gran enchufe, para que nos entiendan, que permite traducir simultáneamente los lenguajes procesales que existen en nuestro país, que son muy diversos, porque son competencias de las comunidades autónomas, y que en tiempo real pueda fluir e intercambiarse la información en todo el sistema. Ese va por fases, pero algunas de ellas son las más perentorias que ya tenemos en marcha. Luego hay una especie de problema de fondo. Ayer, señor ministro, teníamos aquí en este programa la oportunidad de conocer el resultado de una encuesta de un instituto muy acreditado de opinión, en el cual se observaba que un altísimo porcentaje de los ciudadanos dice que la justicia española está completamente politizada, que está afectada. Nos explicaba el experto que no se trataba tanto de la acción de la justicia ordinaria, sino de el Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo. Pero en ese sentido, el descrédito era absoluto. Y no sé yo muy bien si atribuírselo a los profesionales de la justicia que han dejado que parezca que están siendo intérpretes de la vida de los partidos políticos, o siendo intérpretes, o de los políticos que no están dejando en paz a la justicia. Pero, verdaderamente, es dramático que eso sea percibido así por los ciudadanos. Primero, deberíamos ser capaces de hacer cierta pedagogía para que los ciudadanos no confundiesen la independencia del Poder Judicial con el Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano constitucional propio, pero que tiene funciones de gobierno de los jueces, que nada tienen que ver con la imparcialidad y la independencia que ejerce el juez en el ejercicio de su función, que es dictar sentencia. Pero también hay un falso debate en torno a esto que tiene que ver con qué legitimidad se puede aportar más allá de la legitimidad democrática. Esto es, yo soy de los que creo que la legitimidad judicial no es distinta en una democracia de la legitimidad democrática. Y, por tanto, aquellos que proponen fórmulas distintas y, sobre todo, corporativas de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial tendrán que explicarnos qué plus de legitimidad aportan ellos con ese sistema que no lo tenga el sistema democrático a través del Parlamento. Bien, resuelto ese, ¿hay pecados de hábitos malos, de relaciones poco cuidadas que estén permitiendo esa imagen que se transmite a la sociedad de que los representantes en estas grandes instituciones son sencillamente enviados especiales de los partidos políticos en esas instituciones? Yo, sinceramente, no sé si se traslada bien, pero sí puedo decir que las personas que se sientan en el Consejo General del Poder Judicial o que se sientan en el Tribunal Supremo son profesionales que todos ellos han acreditado a lo largo de su vida una trayectoria profesional impecable y que por el hecho de estar precisamente en ese subnivel superior no pierde, de repente, ni de inmediato, ni su independencia, ni su profesionalidad, ni su imparcialidad, ni capacidad de valorar las cosas. Entonces, ¿qué es que no saben hacer que lo parezca o es que estamos nosotros ya desenfocando nuestras miradas y viéndolos ya, hagan lo que hagan con esa...? Yo creo que a veces es muy difícil comunicar lo que hace la justicia. En materia de justicia, se haga lo que se haga, siempre habrá alguien que considere y será crítico con lo que la justicia tenga que decir, porque ser árbitro es siempre un papel muy difícil, es estar justamente en el medio del conflicto y en el medio de la situación, y no es siempre fácil de explicar, pero creo que efectivamente también tenemos que ajustar algunas conductas. España todavía es una democracia relativamente joven, algunas cosas, y en relación con el Poder Judicial, ir asentando progresivamente pautas de entendimiento. Me explico muy brevemente. En Estados Unidos, que es probablemente su tribunal supremo, el tribunal más poderoso del mundo, lo elige el presidente de los Estados Unidos y nadie cuestiona la imparcialidad de cada uno de sus nueve magistrados. Bueno, ya vemos, ha desarrollado esto una gran actividad en este tiempo. Hemos descubierto en ese perfil que ofrecíamos al comienzo una de las claves. ¿Duerme usted cuatro horas? ¿Eso es verdad o es una leyenda urbana? No, no es una leyenda urbana. Duermo poco, yo creo que esto sea debido a mi tendencia de estudiante, de mal estudiante, quizá, digo, al menos en los hábitos, de estudiar de noche. Creía que de noche me concentraba mejor, estudiaba mejor, leía, y eso lo he ido arrastrando un poco a lo largo de mi vida, y creo que con los años todos dormimos menos, y se me han sumado las dos cosas. ¿Los médicos no le dicen que eso es malo para la salud? No, me dicen que hay otras cosas mucho peores para la salud, que tengo que hacer más ejercicio, en fin, estas cosas, pero que lo he de dormir, que sí lo he consultado alguna vez, porque a veces el insonio es largo, que va mucho en las personas, y que, bueno, que mis ritmos de sueño están dentro de la normalidad. ¿Por el conjunto está usted satisfecho, o razonablemente satisfecho, desde su primer año al frente del Ministerio? Bueno, yo lo que creo es que tengo un equipo que está trabajando muy intensamente, he encontrado un gobierno y un presidente del gobierno que sí cree firmemente en este programa de transformación de la justicia española, que es consciente de que la reforma de la economía es también una reforma de la justicia, y este es un tema verdaderamente importante, sobre el que también tendríamos que decir muchísimas cosas, y sobre todo he encontrado que hay una serie de inquietudes en todo el sector de la justicia que podemos compartir, y voluntad de cambiar. ¿Y está percibiendo también que se comparte básicamente por parte de las demás formaciones políticas? Pues el plan de modernización, por poner un caso, ha sido asumido por el Consejo General del Poder Judicial, con ellos colaboramos, tenemos planificados muchos proyectos con las comunidades autónomas, y esto no siempre fue fácil de hacer. Y aquí, en materia de justicia, los interlocutores obligados, porque la Constitución así lo ha querido, son muchos. La Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas, el Consejo General, y hay que ponerse de acuerdo, si queremos caminar de verdad para cambiar las cosas. Pues muchas gracias, señor Ministro. Ahora le vamos a pedir que nos ayude a hacer nuestra contraportada de cada día, le nombramos editor por un ratito, para que nos titule cuatro fotografías que hemos seleccionado. La primera de las cuales es esta. Hoy ha hecho el primer vuelo en pruebas un avión solar, es decir, un avión alimentado por energía solar. Pues la energía solar, un futuro que es presente, y además España va a estar en él. Energía solar, futuro presente. Vale. Segunda fotografía. ¿Qué cosas están pasando, eh? Si hay aviones con energía solar. El segundo, la segunda fotografía. El Parque Nacional de los Glaciares de los Estados Unidos ha perdido toda relación más. Hoy el Chicago Tribune está publicando su primera página, esta fotografía, expresando una gran inquietud. Pues es muy preocupante, pero acredita también que el primo de Rajoy estaba equivocado. El primo de Rajoy estaba equivocado. Tercer fotografía. Bueno, yo no sé si a usted, bueno, hay unas colas tremendas en los últimos días, brutales, miles de adolescentes, porque hay un grupo que se llama Tokio Hotel, que no sé si es bueno o malo o regular, pero que desde luego les vuelve absolutamente la cosa. Usted, ¿por qué grupo hubiera hecho cola cuando era un adolescente? Uy, lo había hecho por Deep Purple, por Pink Floyd, por todos los clásicos de mi época, y la última que he hecho, no era ministro, era secretaria de Estado, fue para ver a B.B. King aquí en Barcelona. Bueno, y esta cola de adolescentes haciendo, en fin, pero horas y horas y horas y horas, día y noche, para el concerto de Tokio Hotel, ¿le pone un título? Pues que hay esperas que valen la pena, porque hacen una magnífica música. Esperas que valen la pena. Y la última y cuarta fotografía. Bueno, Messi. Pues es el tesoro del Barcelona y yo creo que la pesadilla de Rubalcaba. Uy, qué bonito. La pesadilla de Rubalcaba. La pesadilla de Rubalcaba. Bueno, mientras componen esa pata... Ay, qué bueno la foto de la... La pesadilla de Rubalcaba. Mientras componen la contraportada, recomiéndonos un libro, por favor, señor ministro. Pues yo acabo de leer un libro que me ha gustado muchísimo, que es el de Kirmen Uribe, Bilbao, New York, Bilbao. Me parece un libro sobre las esencias. Realmente, que empieza con una frase, él le da mucha importancia a esa primera frase, creo recordar que es algo así como los peces y los árboles se parecen y es cierto que las esencias coinciden, como él demuestra a lo largo de toda la novela. Bueno, pues la novela de Kirmen Uribe se incorpora ya a nuestra biblioteca. Está en la contraportada que ha editado el ministro de Justicia. La energía solar, futuro presente. El primo de Rajoy, estado equivocado. Hay esperas que valen la pena la pesadilla de Rubalcaba. Señor ministro, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a continuar.